Tú y yo éramos todo lo que yo soñé De repente se quemó nuestra casa de papel No quería dejarte, no quería mentir Empecé a llorar pero me acordé Puedo cómprarme flores Poner mi nombre en arena Y puedo hablarme por horas Cosas que no entendías Y puedo bailar yo sola También mi mano tomar Yo puedo amarme mucho más que tú ¡Gracias! ¡Gracias!